Hola gente de CILSA, felicitaciones por este aniversario número 55 que están cumpliendo. Desde el banco estamos muy agradecidos y contentos por formar parte de alguna manera de esta gran organización hace ya un par de años. Desde mi lugar noto que CILSA es una acción en continuo movimiento que por los distintos medios y con un trabajo con los distintos actores de la sociedad buscan difundir sus acciones para poder sumar cada vez más colaboradores que hagan posible y que acompañen los distintos proyectos sociales que hoy tiene CILSA para la comunidad, sobre todo para los sectores más vulnerables. Felicitaciones por el compromiso, por la dedicación, por la transparencia, sobre todo en un momento y en un contexto que demanda de mayores esfuerzos y de la necesidad de tener y querer llegar hacia aquellos que más lo necesitan. Gracias por hacernos partícipes e incluimos en este gran festejo. Bueno, justamente CILSA es inclusión, así que felicitaciones por eso y por mucho más de CILSA en el corazón de todos.